... Soy Gonzalo Monteagudo, soy CEO de Perito Judicial Group. Somos una empresa que nos dedicamos a ser la solución pericial integral, tanto para particulares, empresas, administraciones, etc., que se enfrentan a lo difícil que puede ser un juicio y hacemos este proceso fácil y que les permite tener la confianza de que van a tener un apoyo realmente útil y a un precio adecuado. El Premio El Emprendedor del mes para nosotros es un reconocimiento a nuestra labor, hemos trabajado mucho y está muy bien que desde la administración se nos apoye y se nos dé difusión. Soy Miguel Eres Gonzalo, de Cruzol Proyectos e Instalaciones, nos dedicamos principalmente a las instalaciones solares fotovoltaicas para sistemas de autoconsumo y como carácter innovador estamos trabajando en un proyecto de leasing para comunidades de propietarios en seis años y para nosotros el Premio El Emprendedor del mes es un paso más adelante en nuestra meta por conseguir la transición energética a las ciudades. En Lolo Bio desarrollamos productos sostenibles y con ingredientes ecológicos para el sector de la cosmética y nuestra marca es una marca que sigue para su producción los valores del Zero Waste para tener productos sostenibles, ecológicos, eco-friendly y además estamos muy contentos de conseguir este premio del mes de marzo, del Emprendedor del mes con el Info porque significa notoriedad y nos ayuda también a participar en otros foros para dar a conocer nuestro producto y a nuestros clientes. Después de varios meses de confinamiento retomamos de nuevo la normalidad en el Instituto de Fomento y nos reunimos hoy para entregar los premios a los emprendedores, hoy hemos premiado aquí a empresas como Perito Judicial, Crusol, Lolo Bio, empresas que se dedican a sectores tan distintos. Ha sido un placer retomar de nuevo esta normalidad y entregar los premios hoy. A todos los premiados mi más sincera enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.